¿Qué pasa gente? Os traigo esta partida jugando con el bueno de Fuse, la verdad que fue una partida bastante divertida, bastante completita y bueno, espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplays jugando con Fuse. Parece que ya estoy en el anillo. Fuse por el que le agafo, tío. Madre mía. Me he cargado a todo un pelotón. Me he cargado a todo un pelotón. Por eso, fuera comienzo. ¡Ella está picota! ¡Ah! Me he cargado a todo un pelotón. Me he cargado a todo un pelotón. Me he cargado a mis estudios. Me he cargado a mis estudios. ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡Pero cómo se cubre así! ¡Madre mía, tío! ¡No se cubre, macho! ¡Cómo se cubre, macho! ¡Mirando mis escudos! ¡Descargando mis escudos! ¡Curándome! ¡Madre mía! ¡Me he cargado a todo un pelotón! ¡Ella está ricota! ¡No! ¡No! ¡No me he caído! ¡No me he caído! ¡Elimine! ¡Eh! ¡Señor! ¡No me he caído! ¡Recargando mis escudos! ¡Recargando mis escudos! ¡Curándome! ¡Me pondré bien! ¡Me he aventado en este tipo de enemigo! ¡Curando mi hongo de racismo! ¡Curando mi hongo de racismo! ¡Curándome! ¡Elimine a todo un pelotón! ¡Necesito salud! ¡No! ¡Un malgazado! ¡Un malgazado! ¡Atención! ¡Lanzando un duplicador! ¡Viene un duplicador! ¡Vienen un duplicador! ¡Que tiene unficionado! ¡Viene un duplicador! ¡Necesito duro! ¡Atención! Lanzando parte de superviviente Lanzando parte de superviviente Solo me queda una batería, que mierda. Aquí llega un duplicador. ¡Suscríbete! 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 No lo veo tío, esta mierda de florecillas. This ain't not my first rodeo. He is the champion of the Apex.